Yo quiero escucharte, quiero agradarte, tan solo háblame Y háblame Señor, que yo haré lo que tú quieras Si notas que aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así, que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes, perdí por así todo a mi modo Si notas algo así, que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, no me dejes hacer mi voluntad Anhelo, deseo estar en tu presencia, quiero darte gloria y ser tu hija amada Si me ves preocupada por pensar, en tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar, si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy la misma la cara, si notas algo así, ya no me dejes ser Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duela es de volver al camino donde un día camine Dios, háblame Muchos se han olvidado que la gloria es para él Pero si esto me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir Dios, háblame Quiero entrar en tu presente, estoy dispuesta a escucharte Jesús, tan solo háblame Oh Señor amado mío, tan solo háblame Yo haré, yo haré, yo haré Yo, yo también, ¿qué cosa? Pues lo que diga Adorando Vivo adorando a mi Cristo Y como dijo Carmen, con esencia del bueno Una generación que te adora Señor Freddy Morales y Loida López Y como dijo Carmen, con esencia del bueno